Hola a todos de nuevo a un unboxing. Estoy que me salvo con los unboxings. Nuevo paquete. Viene de Eduardo. Eduardo Villalobos. ¿Quién será? Bueno. Igual ahora no suena, pero cuando saque el juego que hay en este paquete, creo que os sonará bastante. Pues me acaba de regalar un juego, porque os lo puedo decir, me lo acaba de regalar, que creo os va a gustar y os va a sonar. Venga, vamos a abrir el paquete. Como veis, Eduardo me quiere hacer trabajar. Dentro de un primer sobre, hay otro paquete. Vamos a abrir el siguiente paquete. Vamos para allá. Y bueno, seguimos abriendo, pero me ha puesto trampas. No me ha puesto protección para el producto. Vamos a ver si sale ya. Lo siento Eduardo, pero ya en paciencia me puede. A ver. Cae, cae, cae. No cae. Mirar si está bien protegido, que no cae. Por nada. Otra vez. Otra vez voy a sacar manualmente. Ay, como me hacen trabajar estos unboxings. Madre mía. Anda que no lleva protección, eh. Tres veces. Madre mía. Ahí está. Por fin. Por fin. Por fin. Bueno, no me voy a quejar. Es protección máxima, ¿vale? Ahí lo veis. Por fuera. Por fin. Y el juego en cuestión es... Ahí lo veis. El puta mili. Eduardo es ni más ni menos que EJVG, que ya estaba en el canal. Bueno, he presentado sus dos juegos. Uno ya lo mostré en el anterior unboxing matroso, que era el Nevermore. Y el otro, este me lo ha regalado. El puta mili. Que desde aquí muchísimas gracias por el detalle. Y mirad. Mira, 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 mira. Mira que me ha metido aquí. Me ha metido un papelito. Anda, un papelito que me va a ir bien para el Nevermore, además. Que pone para el Javio. Adiós. Por ti. Gracias por todo. Gracias a ti. Qué chulo. Mira, me lo ha firmado. Mira, me lo ha firmado hasta dos veces. Ahí está. Dos firmas. Personalizado. Mola. No me pinta la cinta. O sea, lo que es la carátula. Y me hace una especie de delays. Ahí, mira. Gracias por esta primera oportunidad. Gracias a ti. Un juego hecho en puta mili. Hecho con MK1. Estándar de lo que es el engine. Pero con la gracia de que gráficamente está muy chulo. Y es muy el COVID. Y por último, lo que son las instrucciones. Esto ya. Pues es lo que hace Matra. Ya lo veis. Está aquí. Lo que son los manuales y todo eso. No veas qué detallado. Además, le ha puesto todas las cosas que aparecen. La cucaracha, los enemigos. Un montón de cosas. Destacando que es un homenaje y tal y cual. Ya lo veis. Se dicen muy chulo también. Me gustan mucho estos desplegables, la verdad. Y con el detallito este de los papelitos personalizados. Este se quedará en este juego. En el de la mili. Este se quedará en este. Y el otro se quedará en el Nevermore. Pues ya lo veis. Puta mili. Otro juego fucking mili. Porque también está en inglés. Regalo de Eduardo. Muchísimas gracias por el detalle. Y bueno, aquí acaba el unboxing. Un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Un saludo y chao. Un saludo y chao. Un saludo y chao. ¡Gracias!